Hola, sean bienvenidos. Te voy a enseñar a cómo unirte a un canal de voz. Te voy a explicar lo básico y la solución al problema de no poder unirse a canales de voz. Esto puede surgir por diversos motivos. Ahora, si estás en ordenador o en teléfono móvil, no importa, porque te voy a dejar una captura para que te vayas guiando y vayas captando cómo se realiza cada cosa. Bueno, lo primero es ir donde dice general o al canal de voz que ustedes quieran. Por lo general tiene este ícono. Lo presionamos y a partir de este momento estamos en el canal de voz. Bueno, ahora te preguntarás qué hay que hacer. No hay mucho que hacer. Si entraste al canal de voz, a partir del momento en el que ingresaste, comenzás a hablar y la gente te empieza a escuchar. Bueno, ahora te enseñaré los elementos que tiene el canal de voz, que básicamente sería silenciarse. Si te silencias, la gente no te puede escuchar. Puedes hablar todo lo que quieras, pero la gente no te puede escuchar. En cambio, si lo volvés a activar, la gente sí te puede escuchar. Y ahora si tocamos donde dice ensordecer, la gente no te puede escuchar y tampoco podemos escuchar a la gente, porque nos estamos ensordeciendo. Ahora, otra opción que tiene la llamada en Discord es la de compartir video. Que esto también me está activo para el móvil. Esto permite compartir una cámara, del ordenador, del APC y de lo que tengan. Después, la opción de compartir la pantalla. Esto también me está para el móvil y para el ordenador. Le permite compartir toda la pantalla. Ahora, tenemos la supresión de ruido. Que si lo presionamos, esto es para evitar el sonido de fondo de la gente o de las cosas que tengamos. Esto no lo suprime a un 100%, pero aunque sea lo suprime. Después de eso, tendemos a desconectar. Esto nos permite desconectar del canal de voz. Ahora te enseñaré por qué no podemos ingresar a un canal de voz. Bueno, el problema más común es no tener una cuenta de Discord verificada. Este problema principalmente se debe a la opción de moderación que tiene alguno que otro servidor. Que básicamente sería esta. Tener la cuenta de Discord verificada. Si no la tenemos verificada, no podemos ingresar a un canal de voz. Ahora, lo segundo. Es tener permisos para unirse a ese canal de voz. ¿Cómo sabemos si no tenemos permisos? Si no tenemos permisos, tendría que aparecer este candado que dice bloqueado. Esto no nos permite ingresar al canal de voz porque no tenemos permisos. Ahora, lo último. Bueno, lo anteúltimo es verificar el límite del canal de voz. Alguno que otro canal de voz puede tener un límite. Por ejemplo, este. 0 de 1. Si nos unimos, a partir de este momento, cualquier otro usuario no se puede unir. Porque dice 1 de 1. Solo hay una excepción. En el caso de que el usuario tenga demasiados permisos. En ese caso, si se puede unir al canal de voz. Y como último, tener una conexión a internet estable. Si no tienen estable la conexión, pueden leer este artículo para intentar resolver sus principales problemas. Acá explica el motivo de por qué no se puede unir a un canal de voz. Así que recuerden, simplemente, tener una cuenta verificada. Verificar los permisos si no aparece el candado. Y verificar el límite. También la conexión. Y ahora, también te aclaro que si sos nuevo, te podés suscribir. Porque voy a empezar a subir más videos de Discord. De cómo utilizar Discord. De cómo aprender cosas con Discord. Primero lo básico. Y luego, cosas más avanzadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!